Tras 26 días del cierre parcial del gobierno estadounidense, aproximadamente 800.000 empleados se encuentran sin laborar, ya que este exige a los demócratas que inviertan en el muro con costo aproximado de 5.700 millones de dólares los cuales se rehúsan a dar. Pese a una ligera desestabilización del dólar provocada por este fenómeno y las amenazas de Trump por el cierre total de la frontera, el licenciado Héctor Manuel Cervantes opina que es imposible que el presidente se arriesgue a esta medida. Yo no creo que se atreva a paralizar una actividad económica como la industria maquiladora, como la cuestión de los ensambles, como la cuestión agrícola. Yo no creo que él pudiese atreverse a hacer ese tipo de operaciones por la afectación económica que eso le repercutiría en ambos países. Sin embargo, las operaciones comerciales que se tienen con el país vecino tampoco serían un problema, porque a diferencia de México, los empresarios en Estados Unidos no están del todo ligados a lo que el gobierno haga económicamente. Las operaciones comerciales de las empresas que se están establecidas tanto en nuestro país y en Estados Unidos y tienen un flujo diario se mantienen intactos. Ese flujo de operaciones, de importaciones e exportaciones no se ven afectadas. Por último, se estima que 5 millones de empleos en los Estados Unidos dependen directamente del comercio transfronterizo en México, así como la estadística emitida por el Instituto Peterson, donde por cada 100 trabajos creados en maquiladores estadounidenses en nuestro país, se generan otros 250 empleos en el país vecino. Esto para rectificar el hecho de que será imposible que Trump considere un cierre total del muro. Julio Espinosa, Meganoticias.